Bien, pues para un poco entrar a este mundo de las pruebas de hipótesis, vamos a comenzar por un tema que se llama intervalos de confianza, que en estricto sentido los intervalos de confianza no son pruebas de hipótesis, pero tienen mucho la lógica que nos permite introducirnos a pruebas de hipótesis. Para esto vamos a tratar de utilizar un caso, este caso es una persona que sacó estas calificaciones en un semestre dado, 1099887, es decir, tenemos un total de 6 elementos, ya calculamos desde antes cuál es el promedio de estos elementos que nos da 8.5 y sabemos que su desviación estándar es de 1.033 periódico. Entonces, si nosotros nos quedáramos con esto, pues diríamos, pues sí, el promedio de la persona es de 8.5, pero sabemos que pueden existir algunos errores de medición, por ejemplo, o de muestreo. Entonces, ahí quizá, por ejemplo, la calificación podría estar ahí cerca de 8.5, pero no es que sea 8.5 el promedio, digamos, como real, vamos a decir, de todo en los semestres que va a tener esta persona. Entonces, lo que hacen los intervalos de confianza generalmente es, si yo tengo aquí el promedio, vamos a poner que este puntito de acá representa el promedio de 8.5, lo que nosotros vamos a decir es, con cierto grado de confianza que nosotros vamos a definir, este promedio puede oscilar entre este puntaje y este puntaje. Es decir, vamos a decir que con 95% de confianza, este promedio podría oscilar entre 8 y 9, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un intervalo de confianza. Entonces, sabemos que la calificación real de esta persona se encuentra desde este punto hasta este punto 95% de las veces, ¿no? Obviamente nosotros podríamos decir, ¿saben qué? No, pues yo quiero más confianza, ¿no? Yo quiero decir, quiero total certidumbre, ¿no? Que el 100% de las veces sepa cuál es el promedio de calificaciones. Bueno, en ese caso, ¿no? Tendríamos que tener un rango que fuera desde cero, la calificación mínima, hasta la calificación máxima, que sería 10. Esto, pues, no nos sirve de nada, ¿no? Pues el intervalo de confianza justo lo que hace es, define una región con cierto grado de confianza que nos permite afirmar que la calificación real, el promedio de las calificaciones reales, se encuentra más o menos en un rango determinado. Bien, pues ahora lo que vamos a ver es cómo hacer el cálculo específico de este intervalo de confianza, de estos dos bigotitos que vimos. Y, pues, para ello vamos a utilizar dos ecuaciones. Una primera que es el error estándar de la media, que se define como la división entre la desviación estándar y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y después, ya como tal, el cálculo de los intervalos de confianza de estos dos bigotitos se obtiene a partir de la media del punto central que habíamos definido, más o menos este valor de error estándar de la media, pero multiplicado por un valor Z de confianza. Si ustedes recuerdan sesiones pasadas cuando platicábamos de la tipificación de valores o de los puntajes Z, se refiere justo a eso. Entonces, si recuerdan la distribución normal, una confianza del 95% se encuentra a 1.96 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, nosotros típicamente ese es el valor que vamos a utilizar, 1.96, aunque podemos modificarlo dependiendo del grado de confianza que querramos que sean, que se obtengan de los intervalos de confianza. Vamos a explorar un poquito más a detalle qué significa cada uno de estos elementos de la ecuación. Lo interesante es ver justo cómo funciona. Fíjense, el error estándar de la media, lo que va a hacer que el bigotito esté más grande o más chiquito, ¿no? Se define a partir de la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Pero lo interesante es ver que es directamente proporcional a la desviación estándar, es decir, entre más grande sea la desviación estándar, el bigotito va a ser mayor y entre más pequeño sea la desviación estándar, el bigotito va a ser menor. Aquí hay un insight bien interesante. Resulta ser que entre más heterogéneos sean los datos, lo que va a pasar es que el intervalo de confianza va a ser mayor y entre más homogéneos sean los datos o más similares, el intervalo de confianza va a ser más pequeño. Y luego fíjense también algo interesante que vemos aquí en el denominador que dice que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto es interesante porque resulta ser entonces que entre mayor cantidad de casos tengamos, pues el intervalo de confianza se va a ser más pequeño, ¿no? Porque vamos a estar dividiendo entre N, entre raíz de N. Entonces si tenemos 100 casos, la división va a ser de cierto tamaño, pero si tenemos 1000 casos, la división va a hacer que el error estándar de la media sea más pequeño y si tenemos 10.000 casos, el intervalo de confianza se va a hacer más pequeñito. Entonces es bien interesante porque con esto podemos empezar como a tener una noción de que el error estándar de la media y con ello el intervalo de confianza, a más heterogeneidad va a ser más grande el bigotito y a más tamaño de la muestra lo que va a pasar es que el bigotito se va a ser más pequeño. Entonces ahí está interesante. Vamos a calcular si les parece el error estándar de la media de estos datos que tenemos aquí. Y pues el error estándar de la media de estos datos de calificación, ¿no? Se va a obtener a partir de la división de la desviación estándar, que en este caso ya la tenemos calculada, que es 1.033 periódico, partida por la raíz de N, es decir, la raíz de 6 elementos que tenemos. Entonces si tratamos de resolverlo esto, esto después es, vamos a conservar esto de acá, y la raíz de N es 2.4495 y ya esta división como tal nos da un valor de 0.4217, ¿vale? Hasta ahí tenemos calculado el error estándar de la media de las calificaciones. Pero ahora la pregunta es, oye, ¿y con qué confianza quieres tú calcular el intervalo de confianza, es el bigotito, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que si revisamos nuestra ecuación del intervalo de confianza, para calcular el intervalo de confianza en realidad calculamos dos intervalos de confianza, el bigotito para arriba y el bigotito para abajo, ¿no? Entonces por eso es que existe este más menos. Entonces voy a poner el intervalo de confianza, vamos a ponerle el superior. El superior sería el bigotito para arriba. Entonces nos dice que se calcula a partir de la media, ¿no? Este que es 8.5. Y a 8.5 le vamos a sumar un puntaje que nos va a ser el extremo superior del bigotito. Entonces como es superior lo vamos a sumar, ¿no? Y nos dice que aquí hay que sumarle el producto o la multiplicación de Z por el error estándar de la media. Z, como ya empezamos a platicar, se refiere al nivel de confianza que nosotros queremos en el estimado que vamos a estar haciendo. Entonces aquí nosotros vamos a definir, si recuerdan, a 1.96 desviaciones estándar se encuentra el 95% de los casos. Entonces vamos a ponerle más 1.96 como valor, ¿no? Que viene de esta lógica de los puntajes Z, de la distribución normal. Ahí lo podemos modificar dependiendo del nivel de confianza que queremos. Ya vimos qué pasa si queremos en el 100%, que pues eso se vuelve desde el inicio del rango, desde el inicio de los valores posibles hasta el final. Entonces no tiene sentido, ¿no? Y esto va a ir multiplicado por el valor que obtuvimos del error estándar de la media. Entonces aquí tenemos también otro insight, ¿no? Que pues resulta ser que nosotros vamos a sumar un bigotito más largo, ¿no? Entre más confianza queramos. ¿Por qué? Porque este valor va a ir aumentando, el valor Z, ¿no? Entonces si yo quiero mayor confianza del 95 al 99%, pues este bigotito se va a hacer más largo, porque voy a estar multiplicando por un número más grande. Y al contrario, si yo por ejemplo acepto, por ejemplo, un nivel de confianza del 80%, pues resulta ser que el valor contra el cual voy a estar multiplicando mi error estándar va a ser menor y el bigotito va a ser menor, pero voy a tener una menor confianza. Entonces con eso digamos como que termina un poco el insight de que es directamente proporcional a la heterogeneidad, inversamente proporcional al tamaño de muestra y es también directamente proporcional a la confianza que yo quiero. Entonces esto, si yo lo sumo, me da 8.5 más 1.96 por .4217, me da en particular 9.3. Y vamos a calcular ahora, se acuerden que aquí es más menos, vamos a calcular el intervalo de confianza, pero el inferior, este sería lo mismo, 8.5, pero en lugar de que sea el más va a ser el menos. Menos 1.96 por 0.4217, esto nos da un total de 7.6. Entonces, si nosotros quisiéramos decir, digamos, cuál es el posible promedio de este estudiante con un 95% de confianza sobre de esta cantidad de calificaciones que tenemos, pues podríamos decir que su promedio real oscila entre 7.6, pasando por el promedio que sería de 8.5, hasta 9.3. Es un rango muy grande si se dan cuenta, pero también esto se debe al tamaño de la muestra, ¿no? Tenemos muy poquitos casos, por eso es que el rango es un poco amplio. Pero bueno, con esto empezamos a ver un poco la noción de los intervalos de confianza y sabemos que en este rango, con cierto grado de confianza, 95% de confianza, que lo sacamos de este valor Z de 1.96, ¿no? De ahí nosotros podemos tener más o menos la idea de que el promedio oscilará entre 7.6 y 9.3 el 95% de las veces. Gracias. 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 Gracias.